Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar que significa soñar con cactus al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu sueño. Pon mucha atención. Soñar que vemos cactus hacen referencia a los contrastes y necesidad de equilibrio en nuestra vida. Soñar que vemos cactus grandes y con numerosas espinas que nos intimidan hacen referencia a nuestra tendencia a dejarnos llevar por las primeras impresiones y la apariencia de las personas. Los cactus se caracterizan por tener agua en su interior, por lo cual básicamente simbolizan la ternura y los aspectos positivos de las personas que se muestran serias, frías e incluso hostiles. Soñar que nos lastimamos con las espinas de un cactus sugiere la posibilidad de que nuestro orgullo sea atacado y deberemos enfrentarnos a un camino lleno de obstáculos sin errar, porque de lo contrario, los reproches no se harán esperar. En caso de soñar que estamos cuidando una de estas plantas indica que en nuestra vida existe una persona con dichas características. Soñar que llevamos un cactus en las manos y lo dejamos caer o maltratamos, insinúa que en la vida realemos el orgullo de personas que, a pesar de su apariencia recia, son muy sensibles. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Locos Dr.